La presidenta de Solidaridad, Lili Campos, compartió momentos de alegría y tradición con cientos de familias solidarenses y turistas durante la novena Feria del Tamal y el Atole, celebrada con gran éxito en el destino. En el marco de esta festividad, se reunieron 73 stands que exhibieron una amplia variedad de tamales, deleitando los paladares de los asistentes con las delicias tradicionales de la región. La feria no solo destacó por la diversidad de sabores, sino también por el esfuerzo de preservar las raíces culturales y gastronómicas que distinguen a Solidaridad. La presidenta Lili Campos expresó su satisfacción al ver la participación activa de la comunidad en este evento, subrayando la importancia de preservar nuestras tradiciones como un vehículo para fortalecer la identidad local.